hola chicos vamos a ir con el baile de esta semana esta vez nos toca un poquito de salsa vamos a hacer una salsita muy de moda y espero que muy divertida y espero que os guste mucho vamos a empezar como siempre con el paso primero vamos a empezar con el pie derecho en esta ocasión empezamos con el pie derecho y lo vamos a llevar delante vamos a llevar delante y luego a volver al sitio pero siempre marcando un tiempo con el pie que se queda en el sitio 1 2 y 3 y ahora el izquierdo va a ir atrás 5 6 y 7 porque hay una pequeña pausa en el centro vale 1 2 3 4 5 6 7 8 por eso se cuenta así este movimiento lo vamos a hacer 3 veces una vez y atrás 2 derecho delante izquierdo atrás y 3 1 y 2 vale 3 veces y donde iría una cuarta vamos a dar una vuelta con el pie derecho y el izquierdo se queda vamos a pivotar sobre él y vamos a hacer 1 2 3 y cierro vale como veis el izquierdo se ha quedado en el sitio y solo lo he hecho con la derecha girando al lado contrario hacia la izquierda 1 2 3 y cierro vale lo voy a repetir otra vez derecho 1 2 3 izquierdo 5 6 7 1 2 3 5 6 7 y otra vez 1 2 3 5 6 7 1 2 3 y 4 el 2 3 5 6 7 1 2 2 3 5 6 7 y 4 una vez más, 1, 2, 3, 5, 6, 7, giramos, 1, 2, 3 y cierro, vale, una vez que he hecho todo esto voy a hacer otra vez lo mismo, pero con el pie contrario, es decir, ahora vamos a ir delante con el pie izquierdo y hacemos lo mismo, izquierdo delante, 1, 2 y al sitio, 3 y derecho atrás y 7, vuelvo al sitio, 1, 2 y 3, 5, 6 y 7, otra vez más, 1, 2 y 3, 5, 6 y 7, ya lo hemos hecho 3 veces y donde iría una cuarta, voy a hacer otra vez lo mismo, pero al lado contrario con el pie contrario, pie izquierdo hacia el lado derecho, 1, 2, 3 y cierro, repito otra vez, ahora con la izquierda adelante, 1, 2 y 3, 5, 6 y 7, 1, 2 y 3, 5, 6 y 7, 1, 2, 3 y cierro, otra vez, por la izquierda, 1, 2 y 3, 5, 6 y 7, 1, 2 y 3, 5, 6 y 7 y la tercera, 2, 3, 5, 6 y 7 y la vuelta, 1, 2, 3 y cierro, ¿sí? vale, todo junto, empezamos con la derecha, delante, 1, atrás, 2, atrás, atrás, 3, atrás, vuelta, 1, 2, 3, cierro, con el otro pie, 1, atrás, 2, atrás, 3, atrás, 1, 2, 3, cierro, 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 ¿vale? para evitar este espejo lo hago de espaldas, pie derecho, delante, atrás, 2, 3, vuelta, 1, 2, 3, cierro, delante con la izquierda, atrás, atrás, 2, 3, y vuelta, 1, 2, 3, y cierro, bien, después de esto, ¿vale? hemos ido con la pierna izquierda a hacer la vuelta, 1, 2, 3, y cierro a la izquierda, por lo cual ahora con la derecha voy a hacer 1, 2, y deslizo, ¿vale? derecha, 1, 2, y con la izquierda voy a ir atrás, atrás, 1, derecha, 2, 3, y 4, ¿vale? cuando voy atrás, la otra pierna se queda en el sitio pero marca tiempo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, otra vez, 1, 2, 3, 5, 6, 7, lo hacemos dos veces, ¿vale? repito otra vez, venimos de la vuelta con la izquierda, 1, 2, 3, 4, pie derecho, 1, 2, deslizo, izquierda, atrás, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y otra vez, 2, 3, 5, 6, 7, y ahora voy a hacer lo mismo que he hecho con la izquierda, o sea, con la derecha, ahora con la izquierda, 1, 2, deslizo, y ahora lo mismo pero empezando con la derecha, atrás, 1, 2, 3, y 4, repito otra vez, pie derecho, 1, 2, zas, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, zas, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, bien, todo junto desde el principio, derecha, 1, atrás, 2, atrás, 3, atrás, y giro, 1, 2, 3, cierro, otra vez, otro pie, una vez, atrás, 2, atrás, atrás, 1, 2, 3, cierro, 1, 2, deslizo, 1, 2, 3, 4, con la izquierda, 1, 2, deslizo, 1, 2, 3, 4, con la izquierda, 1, 2, deslizo, 1, 2, 3, 4, vale, otra vez todo, derecha, 1, 2, 3, y vuelta, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, otra vez, 1, 2, deslizo, 1, 2, 3, y 4, vale, vamos a seguir ahora con el siguiente paso, voy a colocar esto que se me desmonta el suelo y no puedo bailar, tengo el suelo destrozadito, de bailar aquí, pero bueno, colocamos ahora un momentito, vale, ya está, me voy a quedar sin suelo en casa, bien, después de estos dos pasos, perdonad por la interrupción, vale, ha sido un accidente, vamos a continuar, después de haber hecho los 4 atrás empezando con el derecho de la última deslizada, 2, 3, 4, vamos a hacer unos pasos laterales en los que abro y cierro, empezando con el derecho, entonces, abro y cierro, e igual que cuando hacía delante y detrás, el que se queda marca un tiempo, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, hago 4, tercero y cuarto, vale, otra vez, repito, venimos de aquí, voy a hacer 1, 2, 3 y 4 y ahora lateral, 1 y cierro, 1, 2 y cierro y siempre llevando el pesito hacia los lados, el peso del cuerpo, vale, porque eso es lo que permite que yo pueda mover las caderas, que no nos olvidemos que esto es una salsa, vale, ya sabéis, la salsa cubana, eh, mucha cadera, si, vale, vamos a hacerlo todo entero, incluyendo estos pasos laterales, empezamos, derecho adelante, 1, 2, 2, atrás, 3, atrás y la vuelta, 1, 2, 3, cierro, delante, 2, atrás y la vuelta, 1, 2, 3, cierro, deslizo y atrás, 1, 2, 3, 4, izquierda, 1, 2, deslizo y 1, 2, 3, 4 y lado, 1, 2, 3, 4, vale, lo repito otra vez, delante, atrás, una vez, delante, 2, y 3, y giro, 1, 2, 3, cierro y delante, izquierda, atrás, derecha, 2, atrás, 3, y vuelta, 1, 2, 3, 4, derecha, 1, 2, deslizo, atrás, 1, 2, 3, 4, izquierda, 1, 2, deslizo, y atrás, 2, 3, y lado, y 1, 2, 3, y 4, vale, efecto espejo, de espaldas, empezamos igual con la derecha, 1, atrás, 2, atrás, 3, atrás y vuelta, 1, 2, 3, repito, izquierda, 1, 2, 3, deslizo, derecha, 1, 2, deslizo, 1, 2, 3, 4, izquierda, 1, 2, deslizo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, lateral, 1, 2, 3, 4, vale, y nos queda el último paso, el último paso es parecido a lo que hacemos después de deslizar, después de deslizar, yo lo que estoy haciendo es que voy hacia atrás un poquito, girando un poquito el cuerpo nada más, un pelín, vale, pues ahora vamos a hacerlo yo, pero vamos a girar un cuarto, es decir, ahora vamos a hacer así, 1, 2, girando, 3, ¿vale? o sea, girando, girando, que no se me levante, entonces vamos a hacer, es decir, hemos terminado con la izquierda, hemos hecho derecha, en el último paso, en el anterior, izquierda, derecha, y ahora acabo con la izquierda, y ahora me tocaría la derecha que la voy a girar, atrás, y 1, 2, 3, y en el cuarto me voy a quedar, no giro, no hago 4, y giro, sino 4, y me quedo, y una vez aquí, empiezo todo otra vez, y entonces iría derecho adelante, izquierdo atrás, y hacemos el principio, ¿vale? repito, venimos de los laterales, 1, 2, 3, 4, y un cuarto de giro, y 1, y 2, y 3, y 4, y me quedo, otra vez, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, y me quedo, y empiezo todo otra vez, ¿vale? Bueno, vamos a hacerlo completo, y voy a hacer los 4 laditos, para que vean los 4 lados, como quedan, y después ya, pues con la música bailar, ¿de acuerdo? Bien, empezamos, derecho, delante, tras una vez, 2, 1, 2, 3, 4, y 3, vuelta, 1, 2, 3, cierro, 1, con la izquierda, delante, 2, 3, vuelta, 1, 2, 3, 4, pie derecho, 1, 2, deslizo, 1, atrás, 2, 3, 4, ¿veis? Aquí estoy de frente, los hombros están de frente, 1, 2, 3, 4, y lado, 1, 2, 3, 4, cuarto de giro, 1, 2, 3, y empezamos, 4, y 1, 2, 1, 2, 3, vuelta, 1, 2, 3, cierro, y 1, delante, 2, 3, vuelta, 1, 2, 3, derecho, 1, 2, deslizo atrás, 1, 1, 2, 3, 4, vamos con el lado, 1, 2, 3, 4, vamos con el lado, 1, 2, 3, y el giro, 4, y 1, 2, 3, 4, me quedo aquí, y ahora, 1, 2, 3, vuelta, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 4, derecho, 1, 2, 3, 4, derecho, 1, 2, 3, 4, con la izquierda, 1, 2, deslizo, atrás, 1, 2, 3, 4, y lateral, 1, 2, 3, 4, Dos, tres, cuatro. Y giro. Uno, dos, tres. Y me quedo. Y otra vez. Uno, dos, tres. Y vuelta. Uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. Vuelta. Uno, dos, tres, cuatro. Y deslizo. Uno, dos, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Izquierda. Uno, dos. Deslizo atrás. Uno, dos, tres. Cuatro. Lateral. Uno, dos, tres, cuatro. Y el giro. Uno, dos, tres. Y me quedo aquí cuatro. Y empiezo otra vez. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos nuestra salsa. Ahora la siguiente ya con música. Y nada, dale mucho azúcar.